Con el lema romper el silencio y decir basta se llevó a cabo en Costanera Sur un desfile solidario con motivo de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. La actividad artística recreativa estuvo organizada por GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, presidido por Laura Pizzarello con la colaboración del Consejo Provincial de la Mujer. Cabe consignar que uno de los objetivos del evento fue generar conciencia sobre la problemática que tiene en la zona el alto índice de casos. Colaboraron desinteresadamente para el desfile ETAM, Generación Jeans, Ojitos del Cielo, AVE Accesorios, Aje Joyas y Ludovica, además del aporte de las modelos de la agencia Baby Models, estando la conducción a cargo de María Beatriz Vallejo Schulze y Nelson Lovera. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!